Dios te ha perdonado El llanto ha brotado de tus ojos, recordando todo lo que ya pasó Piensa que si Dios te ha perdonado, también todas tus penas olvidó Posiblemente, posiblemente, toda tu fe no está puesta en él Posiblemente, posiblemente, no eres sincero al hablar con él Posiblemente, posiblemente, existe engaño en tu corazón Posiblemente, posiblemente, le estás fallando tú a mi Señor Dices que Dios te ha perdonado y aún se aflige tu corazón Pero seguido te preguntas, ¿por qué raíces profundas de rencor? El llanto ha brotado de tus ojos, recordando todo lo que ya pasó Piensa que si Dios te ha perdonado, también tus penas todas olvidó Posiblemente, posiblemente, toda tu fe no está puesta en él Posiblemente, posiblemente, no eres sincero al hablar con él Posiblemente, posiblemente, existe engaño en tu corazón Posiblemente, 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 no eres sincero al hablar con él Posiblemente, 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 le estás fallando tú a mi Señor ¿Por qué, por 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 qué. Gracias por ver el video.